muy buenas cazolobro cazotrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo de dolores entertainment que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme el código pero es un juego antiguo es un juego que ya ha salido hace aproximadamente 7 8 meses diría y está en playstation está en nintendo suite y está en xbox ahora mismo actualmente creo que hoy o ayer está en un 80% de descuento y os voy a enseñar cómo conseguir los 1000 g y cómo conseguir el platino vale tenéis que hacer todo lo que yo hago en el vídeo no perderos nada vale que en una parte del vídeo también tenéis que salidos en medio de un capítulo para volver a entrar de nuevo hacer paso a paso cada uno de mi camino y cada una de las entradas y salidas de menú que yo pueda hacer así que os dejo por aquí en el jueguecito os dejo por aquí el vídeo espero que os haya gustado y si os gusta que le deis a like compartáis suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.